A ver, Pascual, cuéntanos, vosotros como empresa un poco impulsora de esta industrialización, ¿cómo veis que está calando en el mundo de la construcción y sobre todo qué papel tiene el promotor ahí? Bueno, son pasos que van poco a poco, porque en este caso, hasta la construcción tradicional, pasarla directamente a la industrialización, son pasos que requieren unos años, ¿no? De cierta manera, sí que notamos en este caso que las herramientas que cada vez vosotros en este caso ponéis a los arquitectos o a los técnicos, van a nuestro favor, porque al final lo que hacen es, digamos, facilitar el trabajo entre varias empresas, es decir, a mí me llegan proyectos realizados por, digamos, por ingenieros y arquitectos que están en un solo CAD, que a mí me cuesta mucho desmenuzarlos, y cuando me llegan en este caso proyectos más terminados, más desarrollados en mí, pues yo me integro en este caso más a esa tecnología, ¿no? De cierta manera. O sea, ¿crees que está favoreciendo la colaboración entre distintos agentes que antes no estaban, digamos, tan en sincronía? Sí, claro, es darle a la construcción el apartado, por decir así, de la tecnología de los ordenadores, ¿no? En cierta manera, de un poco de lo que es el software, ¿no? Al final, integramos la construcción tradicional con un software, ¿no? En cierta manera. ¿Y qué crees que esto es siendo como el obstáculo para que esto se termine como de afianzar? El obstáculo, pues, queramos que no las generaciones, es decir, yo noto que técnicos mayores no están tan familiarizados con estos procesos y a lo mejor dicen, pues, por lo que nos queda no aprenden o les va muy puesta para arriba. Sin embargo, cuando te vienen ingenieros o técnicos en general muy jóvenes ya te vienen con esas herramientas, ¿no? Al final, pues, eso son generaciones, los jóvenes están todos a favor y los más mayores estamos un poco más en contra, ¿no? Pues es más difícil, ¿no? Bueno, entonces aquí un impulsor. Nosotros sí que vemos también esta como resistencia al cambio que siempre existe al final y nosotros que implantamos tecnologías digitales lo encontramos siempre. Pero también yo veo un poco como que la industrialización, la gente la entiende como falta de un producto como frío, que no está customizado para el cliente y como que siempre quieren añadir algo como que lo cambie y entonces ya pierde como un poco el sistema, ¿no? De algo repetitivo que agiliza, ¿no? ¿Veis vosotros que hace falta como un cambio también de mentalidad en ese sentido? Hace falta un cambio de mentalidad. Es decir, yo hace años notaba como que la industrialización era como un producto más económico, más barato, más sencillo y, al final, nosotros hacemos lo mismo ahora que hace 15 años. No ha variado mucho nuestro proceso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también desde hace unos últimos años notamos que las constructoras, las promotoras, en este caso, están más en querer meterse en la industrialización. Pues por costos más fáciles, por sistemas más rápidos, que no dependamos tanto de la mano de obra tradicional, artesana. Y, bueno, pues al final son procesos que cuestan, pero se están metiendo. Entonces, en cierta manera, nosotros en este caso damos a elegir, es decir, cualquier diseño que haga cualquier arquitecto lo podemos desarrollar nosotros con nuestra estructura metálica. Al final nuestro, por decir así, nuestro talón de Aquiles es el fuego, pero ya no es la estructura, sino son encontrar elementos o materiales que resistan, en este caso, para el fuego. El resto podría hacerse cualquier construcción muy detallada. ¿Qué ocurre también por lo que tú decías en este caso? ¿Por qué la gente es muy reticente? También por la parte económica es la que más se acepta a nosotros, es decir, ¿por qué quieren industrializar más? También por costes, es decir, no es lo mismo hacer, es por decir así, un adosado, a nosotros la parte de ingeniería de un adosado nos cuesta X, pero si en vez de un adosado hacemos 11, pues esto es todo mucho más económico, porque la mano de obra necesaria es una cosa repetitiva, siempre es lo mismo. Al final los costes de la industrialización es cuando hago una cosa o hago muchas cosas iguales. Yo ahí sí que encuentro cosas parecidas con un poco nuestro proceso, porque al final es estandarizar, aprovechar lo que aprendes en un proyecto para los demás. Y al final nosotros con BIM hacemos mucho de eso, estandarizar procesos, que siempre sea partiendo de unos estándares, que se repitan y al final ganas en que no tienes que volver a reinventar la rueda en cada proyecto. Claro, es lo que te decía al principio, a nosotros vuestra herramienta nos sirve mucho porque ya nos trae materiales, nuestras acabas, nuestras soluciones en este caso. A la hora de trabajar nos facilita mucho, mucho trabajo. Lo que decía, cuando nos viene un proyecto con vuestro sistema es todo más fácil, porque nuestro sistema también lo acepta. Ahora cuando nos viene con un proyecto sin vuestro sistema, pues es pasarlo todo de forma tradicional, a ver cómo lo hago, pasarlo de forma industrializada. Es más costo. Al final estamos teniendo más coste y al final ese coste se lo revertimos a nuestro proveedor, a nuestro promotor. Es decir, dame un proyecto en condiciones y me facilitas el trabajo y te cobro menos de ese trabajo, que si me das un proyecto que me tengo que acondicionarlo y me lo tengo que preparar para nuestro sistema, o para cualquier otro sistema, es más caro, de cierta manera. Entonces nuestra herramienta nos sirve mucho para facilitarnos el trabajo de día a día.